Ok, sale, vamos a enviar este bonito corrido para todos ustedes con mucho gusto Y para alguien que está en el cielo, que le gustaba mucho Se llama Al Conde Prader, el secuestro de mi madre, dice Al Conde Prader Como el Alcón de Prader En este mundo tirano, lo que tienes, lo que vales No me importa mi fortuna, para rescatar mi madre Yo llevo mi decisión, traigo veneno en la sangre No te preocupes mi reina, yo tengo que dar contigo Es la mirada de mi rifle, yo tengo a mis enemigos Un infierno les espera, no les queda otro camino Muchos millones de dólares se quedaron esperando Cuatrocientos gavilanes, que pagar un buen encargo A los diez meses después, la entregaron en Durango Termino la pesadilla, ya es tiempo de despertar Porque rescate un tesoro, pero el mundo es sin igual Las caricias de mi madre, nadie las puede igualar Planeaste muy bien la fiesta, y quisiste ir a corralar Si te volvió la función, ahora tendrás que bailar Quisiera tragarte el negro, lástima que seas mi sangre Hay que luego, al fondo de Pradera, gracias, gracias Salud, hay que seguir pisteando